Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión Viene Bombachaya con su canción y letra Tinkusaya Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bombachaya Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Hace tiempo que encontré un ritmo que bailé como si no hubiera ya nada más una Trompeta magistral, un arpa sideral que toca la canción Bombachaya Combo y caja digital, el cuerpo natural que se mueve llegando más allá No es secreto la verdad, quien quiera encontrar aquí está sonando Bombachaya Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Desde hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal Después de tanta confusión, viene Bombachaya con su canción y letra Tinkusaya Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bombachaya Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás